no solo como grupo, también como partido y nos da el espaldarazo que necesitamos y el apoyo para transitar estos meses que quedan en la Junta Departamental y también, no solo en las campañas nacionales sino que queremos que sea el candidato a intendente de todos los floridenses, de todo el partido colorado que pueda revertir esta situación en montones de cuestiones que uno ve a Florida totalmente abandonado que en este último periodo realmente ve que no hay avances que no hay obras importantes, que no hay una mano ni una obra social de lo que es toda la comuna bueno, se han trascendido algunos audios pero con el tema de las calles, acá hay gente de los municipios de distintas localidades también y de Florida no hay calle que esté bien, si alguno me dice alguna calle que esté bien es porque la hicieron estos días pero casi el 90% de las calles de Florida están todas mal también hay lugares donde Florida está muy sucio donde hay atraso con el tema de la basura entonces creo que son cosas del ABC que este gobierno departamental no ha podido solucionar y para eso creo que Pablo es el candidato el candidato mejor para afrontar todo ese tipo de problemas y por lo menos cumplir con el ABC de lo que es una intendencia departamental y sus cometidos como es la luz, la basura y las calles en este sentido, estamos hoy acá para intercambiar con ustedes volver a reencontrarnos tomar el ambiente de lo que es la campaña electoral sé que es difícil un poco conectarse y enchufarse en lo que viene pero está bueno que estemos todos acá que estemos todos representados faltan un montón de compañeros de distintas localidades pero es importante que de a poco vayamos todos juntos viéndonos las caras y metiéndole por el objetivo de que primero que nada Robert sea el candidato y que el Partido Colorado vuelva al gobierno y sea el que lidere esta coalición que creo que le falta mucho vallismo que lo que más le falta a esta coalición es vallismo entonces nosotros queremos hacer una buena interna hacer una buena campaña para lograr un diputado en octubre y tratar de que Pablo sea el próximo intendente de Florida por el bien de todo y por el bien del Partido Colorado sin extenderme mucho más nuevamente agradecerle a todos por el tiempo por venir, por estar y bueno, a dejar la vida en la cancha en lo que viene, en lo que queda en los próximos desafíos que es la interna ¿quién tal Mon óptica battery? bueno respecto a exactamente esa buena eso es también que sugiere elantero obviamente yo aunque la emerging